Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Emelda Cardona y en este momento estoy haciendo lo que es el reto de Código Huazanga en el video número 33. Y para el día de hoy es, voy a leer, cuéntanos tu historia de éxito, lo que más te llena, lo que más te pinta una sonrisa en la cara. Bueno, mi historia de éxito es que yo soy trader, trabajo desde mi casa, estoy aquí en mi oficina, hago dinero con todas estas gráficas que ustedes ven acá. Hago dinero desde mi casa. Eso para mí significa que hago lo que yo amo. Amo ser trader, trabajar desde mi casa, invertir en la bolsa de valores. Y adicional a eso, entonces estoy repartiendo mi tiempo, 50% de trader en las mañanas hasta las 12 del día, soy trader. Y después de las 12 del día, entonces paso a trabajar en lo que es el marketing o lo que es mi marca personal. Estoy trabajando, mi nombre es María Emelda Cardona, experta en inversiones, en finanzas personales. Doy curso sobre cómo invertir en la bolsa de valores y te enseño cómo generar dinero desde casa. Te dejo y muchas gracias.